Presionando Cañeros, la pasaron de la mitad a William, se paró y conecta el triple George Williams para Reales. Tres minutos con ese mismo score de los dos puntos mientras ha avanzado el equipo de los Soles cuando George Williams... Una corrida de cinco puntos para el equipo de los Cañeros, pega el marcador a dos, a solo dos. Se levanta William con el triple y convierte para Reales. Arroces Premium salió Juan Bautista Araujo y también está en cancha George Williams. ¡Wow! Con Rigoberto Mendoza, extra larga distancia apoyó George Williams, Gerald Williams. En la pantalla Colomé, amagó William, el jumper de una distancia y el carácter. Se aceptó Vincent, pero lo atrapó Víctor Martínez, ahora Gerald Williams. Estudiantil en una escuela en Miami, en la Florida. También está Arnaldo Zorrilla, ahí buen ataque. Gerald Williams, defendido aquí por Jordan. Kate Jordan se giró, tiró medio. Incómodo el lance ahí, bien defendido. Colomé falló. William la maneja ahora, destroó a Holly, atrás, buen pase. Se levanta. Ana, que reportan las sintonías de Aljaya, San Francisco de Macorís. William la dejó detrás con Javier Bonilla. Bonilla con el cristal. Más cerca de ti. Hay una falta personal, Panchamonto. Poco a poco incrementando su caudal como jugador profesional de baloncesto. William. Buen pase. Como Huizco. Rigoberto Mendoza. Vamos a ver si cambian las cosas a favor de los reales aquí. Porque los sueles. George William con la pelota llegó hasta abajo, tiró. Con el jumper largo de tres, quedó corto. Rebote para William. Ataque rápido. Buen pase. Para Antonio Peña. Basamentada en tres jugadores. Diecisiete de Rigoberto Mendoza. Dieciséis de Antonio Peña. Que estuvo como, bueno, como Pedro. Faltas personales. A excepción si es falta ofensiva. Que no se tiran por acumulación. Entró Williams y entró Araujo por el equipo de Reales. Reales al ataque. Que rompe Erizo. Asimismo es Williams. Tiró detrás. Larga. A la copa ahora con George William. William. Buscando Antonio Peña. Defendido por Angelo y Castillo. La deja detrás con George William. William se posiciona bien. Detrás. Larga distancia. Guzmán. Guzmán bien defendido por George William. Se la llevó finalmente William por el equipo de los Reales. Va con el contrataque. Un pase allá con Rigoberto Mendoza. Mendoza. Uno, dos. La dejó con William. William cambia de mano. Guzmán. Mendoza. Moviendo bien la bola. William se levanta con el tren. Están con nosotros. El domingo a las 8. Vienen los soles. Cuando William. Estralaga distancia. Un tripletazo. Alto Peña. El filler de los dominicanos. Tiempo de la...